Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se deben ganar? Ya no regimos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Supe que encontraste a ese alguien Que buscaba ese amor Y luego me preguntó por qué yo Ya no sé cómo seguir adelante Cómo le hiciste amar Tan fácilmente me olvidaste hoy Quiero saber si esta noche te podré ver Vuelve a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento en sobredosis por no saber Que tu amor era un juego Y no sé cómo te olvidaré Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se debe abandonar? Ya no regimos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo Solo quiero algo bueno a tu lado Que te sepa amar como yo Oíste nunca supe la razón A veces quiero aparecer en tu puerta Recibir un abrazo Recibir un abrazo Tengo miedo de hacerlo Y si es por ti Si es por ti Nuestro amor era un juego En fin ¿Cómo te olvidaré? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Cómo solíamos hacer lo tuyo ¿A qué se debe abandonar? Ya no reímos, ya no ¿Cómo solíamos hacer lo tuyo? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no Quiero saber si esta noche te podré ver Vuelve a mí que te sostendré Como aquella vez Me siento en sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego, en fin ¿Cómo te olvidaré? Ya no vamos, ya no Ya no, ya no, ya no ¿Cómo soleamos hacerlo tú? ¿A qué se te hagan dolor? Ya no reímos, ya no ¿Cómo soleamos hacerlo tú? Ya no, ya no Si esta noche te podré creer Así que te sostendré Como aquella vez Ya no, ya no Me siento en sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego y no sé ¿Cómo te olvidaré? Ya no vamos, ya no ¡Suscríbete al canal! Ladies and Gentlemen, the 89ers are back Come on, let's go!